Los hoteles de República Dominicana ven claros signos de recuperación. Un año exacto después de que se hiciera efectivo el cierre de fronteras decretado por la pandemia, cuyos efectos han hundido la llegada de turistas a las costas dominicanas de 1998. El 19 de marzo del 2020 entró en vigor la suspensión de vuelos. Fueron tres meses y medio de playas vacías, de cientos de miles de trabajadores con sus empleos suspendidos y pérdidas millonarias para las grandes cadenas hoteleras. En el conjunto del año pasado, República Dominicana recibió 2,4 millones de turistas, cifra que contrasta con los 6,4 millones llegado a la República Dominicana en el 2019. Aunque las fronteras se reabrieron en julio, el efecto de la pandemia se ha extendido hasta la fecha y causó un fuerte varapalo para el conjunto de la economía del país, que tuvo una caída del 6,7% en el Producto Interno Bruto PIB del 2020. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas. A cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo, donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de Internet. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Y para estar más cerca de ustedes, las 5 de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Riegue la voz.